Lorena Garcés, Mich, te ves apachurrable y más guapucho, bendición ay, gracias Lorena, pues ahí andamos Dalila Jiménez Valdez, Verónica Alquiña, Elayme Cid, hola Mich, ni de un día que andamos con tu hermosa compañía, gracias, Marisa Esparza, Diana Mendoza también nos saluda, Yolanda Castillo Stem Elizabeth Morense, que no habría programa, Morense que bueno que ya llegaste, ay perdón que entramos un poquito tarde, Ulises García, bueno gracias a todos los que están aquí conectados gracias, Claudia Rubalcada Rosalito Rodríguez, Nancy Ruiz salúdame como la vendes por favor, ay no ay mi vida, Rubén, el título del video que salgo de mi sueño, por favor, te lo encargo a mi hijo, please, Liz Ventura Aguilar, te amo Mich, bendiciones gracias, Liz, te mando muchos besos, mi reina Carl Mary también nos está saludando, Gordy Salas desde Ensenada, Baja California, órale pues muchas gracias a todos los que están aquí con nosotros y pues vámonos a iniciar con la chisma que está a todo lo que da, órale, vámonos con la chisma, les parece querido público oigan, vámonos ahora con nada más y con nada menos que con, a ver déjame abrir aquí la lista de la orden, vámonos con, oigan es que ayer, fíjense que fue cumpleaños de Galilea Montigo, que le mandamos una felicitación muy especial a la Gali, que esperemos que se la haya pasado muy bien, pero fíjense que fue muy criticado, porque en el programa hoy le hicieron una quinceañera le hicieron como una quinceañera Galilea le pusieron como un vestido de 15 años luego tuvo por ahí a sus chambelanes que fueron los compañeros ahí del programa y también las chicas por ahí tuvieron y se viciaron, y como que a la gente no le gustó mucho esto, estaba leyendo los comentarios, porque pues creo que el tipo, ese tipo de entretenimiento ya está como muy pasado de moda, ¿no? como de que a la quinceañera, no sé qué, como que no les gustó mucho a la gente y criticaron bastante el programa, como que no les gustó, como que a lo mejor les hubiera gustado a lo mejor una fiesta de Gali que les hubiera llevado un strip, pero que el novio hubiera llegado a bailar un strip como que ese tipo de cosas les gusta más, como que es muy anticuado el contenido que llevaron el día de ayer si de por sí, ahorita que le digo que estuve viendo los programas matutinos, que luego no me daba tiempo y en la recuperación, malosamente sí son muy aburridos, o sea, realmente el contenido de los programas matutinos aquí en México son muy aburridos este, de los cuatro, o sea estaba viendo ¿cómo se llama? Hoy aburridísimo, entre menciones y entre secciones ya muy viejas venga la alegría, que también extremadamente aburrido y también sale el sol, que con el nuevo cambio que me tocó en la recuperación, pues también muy aburrido, entonces la verdad yo me ponía a ver otro tipo de contenidos, les veía un ratito y bueno, pues este, creo que esto no le gustó mucho a la gente creo que ya los productores no no están como echándole muchas ganas y creo que el público mexicano se merece contenido de calidad creo que el público mexicano se merece este, realmente un contenido apropiado, un contenido inteligente un contenido a la altura de los mexicanos porque en verdad el mexicano este le, le, ¿cómo le puedo decir? consume bastante lo que hace en el país entonces, sí creo que fue muy criticado estaba leyendo los, los comentarios de, de, de las redes del programa obviamente los quitaban pero llegaba a ver algunos y que a los 10 minutos ya no estaban porque los quitaban en donde se burlaron y que no les pareció muy bien este, pues este rollo de, de, de con Galilea ahora, están diciendo que Galilea pudiera estar embarazada porque, regresame a la foto, Rubéncito donde sale Contaña Rincón y pues sí, la vemos más reposita a la Gali entonces, están diciendo que a lo mejor pudiera estar embarazada porque se ve con unos kilitos de más y ella, acuérdense que estaba buscando a la niña pues sí, es así que bueno, Galilea porque imagínense que Galilea embarazada del muchacho este del, de este niño moreno ¿cómo se llama? Isaac Moreno no, pues precioso le va a salir al chamaco o la chamaca porque Galilea estaba buscando tener una niña entonces, están diciendo por acá que, eh pudiera estar embarazada que como, por como lucía ayer con este vestido que no le favoreció mucho a Galilea Montijo y fue como hacer una y además, pues ya hoy por hoy creo que ya ni se celebran así las quinceñeras en México o sea, ya creo que el prototipo de quinceñera ya es otro para todas las chicas entonces, como que a la gente no le gusta como que yo estaba viendo y que no mucho pero bueno no sé que a ustedes qué les habrá sé qué les habrá parecido le gustó o no le gustó pero por lo que yo estaba viendo en los comentarios como que al 80% del, del, del público por lo, por lo pronto no le gustó el programa de ayer que se llevó a cabo en hoy ahora es ¡Gracias! ¡Gracias!